Ah, eh, bueno, hola gente, eh, seguimos con el xplay de Prince of Persia, las dos coronas, o los dos tronos, como mierda, el que en el siglo Wikipedia sale las dos coronas, así que se joden, eh, me temo, si esto, la verdad, es una verdadera paja, pero lo voy a hacer igual, porque tardaría muchísimo y habría muchísimos problemas si me resigno a editar los videos como ya se habían grabado antes, Así que lamento decirles que, ¿qué mierda? Bueno, mientras sale esto voy a hablar, este, lamento decirles que desgraciadamente, eh, si, no, mejor me salteo esta mierda, no sé que sea, pero, ¿saben qué? Eh, se los voy a decir acá moviendo el clip para que no se ponga ese video raro, eh, avance todo esto en el xplay, grabando todo esto, todo esto, todo esto grabé ayer, grabé todo esto, eh, y cuando lo grabé, porque en el fraps puse full size, para que lo grabé a full, full resolución, después de editarlo, bueno, en la resolución estándar, eh, y me di cuenta que el full size es lo que me trae problemas con el Camtasia, porque empezó a funcionar otra vez mal, así que, eh, para no andar subiendo videos de dos minutos a cada rato, o de un minuto, no sé de cuánto iba a llegar a subir, y plagar mi canal de videos tan cortos, me resigno, a cargar la partida donde me quedé antes, y empezar a grabar desde ahí, sé que, a ver, es una verdadera paja, pero lo voy a hacer, eh, para que los videos, o sea, para estar más cómodo yo, porque, eh, sé que, no, me cuesta explicar esto, el Camtasia, eh, no se lleva bien con la opción de full size del fraps, al menos en mi PC, y en los Windows que tuve, en el XP también me pasaba lo mismo, eh, y bueno, ahora voy a grabar en half size, voy a grabar así, ya dije antes que pesa menos, que no hace tantos cortes, así que recomiendo que graben en half size, este, y bueno, la verdad me cagó, que quieren que les diga, conseguí créditos de arena, eh, pero bueno, sí, dale, vamos a agregar palacio, es más, está bien, subí la parte 4, que duraba, 5 minutos, creo, pero no, la borré apenas la subí, pues, las clotas, no, está bien, estamos en las clotas, llegamos a las clotas, no, no llegamos a las clotas, ay, disculpen, mierda, el palacio en ruina, el vestido de acampado, creo que era acá, a ver, si sepan disculpar, ay, si me acerré, grabé un montón, y se lo sé toda la cosa, y lo peor de ya haber grabado, es que no voy a, ay, no sé qué mierda, voy a decir, todo lo que grabé, si voy a tener que grabar, no, pero bueno, espero que te maré, no, como hice en el anterior video, ah, y bueno, seguimos, sin antes aclarar, eh, que muchas gracias a todos los que comentan, a los amigos, lo que digo siempre, este, bueno, lo que digo siempre, claro, lo que digo siempre, y, quiero que estén atentos al brazo del príncipe, que se ve ahí que está, que está, este, medio brillando, quiero que estén atentos hasta donde llega ese brillo, quiero que estén atentos a eso, y bueno, seguimos, como ven, el vizir nos cagó, eh, mató a Kailina, se crearon las arenas de nuevo, eh, con el extra de que se hizo inmortal, lo cual significa, que hagas lo que, esto también creo que lo, sería una, la puta que lo remil, pariao, eh, como estaba diciendo, creo que esto vendría a ser una de las frases que también aplicaría a la vida, este, que el destino es como una, ay, 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 como un camino, eh, directa, me, si va a ser un poco filosófico lo que voy a decir, no me importa, ay, bueno, seguimos, tengo que hacer un corte, y ustedes, no se imaginan, la bronca que me da, tengo que grabar todo de nuevo, obviamente voy a conseguir las cosas que había conseguido antes, este, lo que grabé antes, como ya vieron hasta donde había llegado, eh, había conseguido las primeras dos mejoras de salud, este, había vencido el primer bus, nada, 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 nada del otro mundo, ¿no? Ay, miren, miren los créditos de arena, miren los putos créditos de arena que tengo, ay, que verdadera rabia que me da todo lo que avance, bueno, ah, que el audio, no sé, se había bugueado el audio también, o sea, en resumen, tengo que grabar todo lo que había grabado antes de nuevo, y, por lo que veo, los créditos se guardan, la mejora de vida, tengo que, ay, dale, 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 y bueno, ¿qué más puedo decir? que todo lo que dije en la grabación, ahora no sé qué mierda, voy a decir, aunque vayan a Bernie, siempre se le ocurren cosas nuevas, encuentra mierda, encuentra a Vicky más nueva, eh, nada, mierda, se cae todo, se cae todo, todo se cae, se cae todo, bien, eh, en serio que me da rabia, o sea, va a ser mucho, pero bueno, no importa, no importa, todo pasa por algo, ah, como estaba diciendo antes del destino, que una cosa, digamos, filosófica, la próxima vez, reanudaré la historia desde aquí, la próxima vez, este, es, que, digamos que el destino es algo así como un camino derecho, camino derecho, y, digamos que, uno va por ese camino, no, y encuentra otras desviaciones, o sea, para evitar ese camino, desviaciones, pero que, cuando vas por esas desviaciones, tarde o temprano la desviación te vuelve a llevar a la línea, el camino principal, o sea, en el, la, la, ah, la moraleja, es que, por más que trates de alejarte del destino, igualmente te va a terminar encontrando otra vez, en distinto tiempo, distinta situación, pero va a pasar la misma mierda, que tiene que pasar, por ejemplo, lo que está pasando ahora en el juego, que nos cagó, está pasando todo como antes, la arena se crearon, todo se fue a la mierda, y todavía están vivos, ¡Uy! ¡Double kill! Y se buggeó la... ¡Ah, y los créditos se multiplican! ¡Mierda! ¿Se me multiplican los créditos? Eh, creo que esto es un bug, eh, no sé cuánto tenía antes de cortar, a ver, espérenme, voy a cortar para aquí. Este, bueno, seguimos, por lo que veo, sí, los créditos se pueden multiplicar cargando una parte, porque ustedes, o sea, ustedes avanzan, en una partida, cargan una partida vieja, donde, por ejemplo, esta, y cuando rompan esto, que ya rompieron antes, lo pueden volver a romper, y les van a volver a dar crédito. O sea, que eso sería un bug para conseguir crédito infinito. ¡Mierda! Acabo de subir un bug, que me, que me beneficia del juego. Fuck yeah, madafaka. Una vez más, mi mano pone en marcha el mecanismo de la agonía. Sí, el mecanismo del fuck. Al llevarme a Kailina de la isla del tiempo, he cambiado el rumbo de la historia. Sin las arenas del tiempo, nunca viajé a Azan. Jamás maté al visión. Ya lo explica todo el mío. Ahora está vivo otra vez, animado por el mismo deseo de mente. Le prometí que no le pasaría nada. Si os tenéis que ir, continúe. Buen lugar para empezar el relato la próxima vez. Bien, date la mirada. Ah, y bueno, como les dije, había grabado mucho, había grabado como una hora y no sé cuánto. Estaré empujando al interior del palacio, lejos de mi enemigo. Encima, las cosas graciosas que me pasaron. Bueno, no importa, ya no me quejo más. Y hace como que esto lo estoy grabando... ¿Qué está pasando? Que no lo estoy grabando. ¿Qué me ha hecho el visir? No. Todo cobraba sentido. El príncipe había resucitado a su mayor enemigo. Peor aún, por error me había entregado a él, desatando una terrible plaga por toda Babilonia. Y por si fuera poco, las arenas casi habían transformado al propio príncipe. Ah, bueno, ya lo dijo ella. Al que no sobrevivir, no salió del todo eso. Ya lo dijo ella, las arenas transformadas. Despertad, príncipe. Despertad. Mierda. Despertad. Es como... Esto resulta también mi historia, la historia mía. Con Burnay. Cuando Burnay empezó a resurgir de mi interior. Mierda. El ojo que tiene, nunca nos dio esta serie. El camino que habéis recorrido ya no existe. Tendréis que encontrar... ¿Para qué guardo? Bueno, le porto y con disto. Otra forma de salir de estas cloacas. Deprisa, poneros en marcha. ¿Cómo? ¿Quién anda ahí? Se nos sacó la parte del torso, como pasó en el 1. Mátala, hasta cuando... Mierda con cuidado. Las tablas resbalan. Mantened el equilibrio. Y bueno, esto vendría a ser algo así como lo que me pasó a mí con Burnay. Todo empezó así. Primero con un extraño golpe en la zona, digamos... Como... Ehm... Voy a decirlo. Reproductiva. Bueno, para ser más... Más precisos y científicos en un huevo. Ehm... Y desde ahí empecé a escuchar voces... Ehm... Como... Voces... Mierda se decía. Ehm... Voces de nariz. No me acuerdo como mierda se decía. Voces así... Medias Burnay. Y bueno, después vino la metamorfosis. Y bueno, estos enemigos... No parece gustarles la luz. Sí, se los mata así. Hay que traerlos a la luz. O sea, que le voy a sacar... Nooo. Y la verdad que... Es una especie de... Si no les quiero dar... Voy a ir después cuando van. Avanceme un poquitito más acá. Ya les voy a decir un más. Ah. No está mal. Voy a ir en una especie de speedrun. O sea, ya grabé todo esto. Pero... Ah. Ehm... Esto ya lo había dicho... En la otra mierda que no... Bueno, ya saben. En la grabación que no... Que nunca va a dar la luz. Porque... Se grabó para el culo. Ehm... Sobre los efectos del agua. El juego tiene bugs. Ehm... Por ejemplo, el agua. Miren la textura del agua. Que se ve cuadrada. Que se atraviesa todas las paredes. Pero el agua se ve cool. Así. Se ve... Este... Orgasmeante. Este... Y bueno, el agua también tiene un bug. Que las cascadas acá a la terminación. Se ve todo así más brillante que la mierda. No sé si es un bug. Pero no se vea muy lindo. Y bueno, como dije antes. Le mando un saludo a todos los amigos. A la gente que comenta siempre. Los espectadores fantasmas van a entrar a mierda. Ah, y quería decir algo. Lo que me di cuenta es que varia gente no comenta nunca. Que ve los videos así a escondida. Bueno, como se... Mierda. ¿Qué quiere decir? Y solamente comentan cuando ven algo malo. Cuando ven que hay algún problema de algo en el video. Solamente comentan para eso. Esa gente no sé ni para qué ve los videos. Ay, sí, en esta parte hay que tener... Dale, 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 dale. Bien, dale, dale, dale. Listo. Y así como ya...